Como un remate ambulante, llegaron los asaltantes otra vez Vienen de tierra habitantes, traen piruetas gigantes en sus pies Murga que naciste pobre, de vendedores ambulantes Hoy cantarán en tu nombre, esta manga de asaltantes ¿Quién da más? ¿Quién da más? Si caballero subirá Al remate de pintura y de disfraz, al remate ambulante Garganta de sueños rotos, jurando de amor a la luna llena Bancando por casi un siglo, el rechazo burlón de la clase media Las luces de los sabrados, los fueron guiando a la madrugada Y encontraron el tesoro de ser felices con casi nada Oro de hijos del hambre, gente criada sin universidad Murga sin intelectuales, que aunque mal vista, canto por no llorar Murga que naciste pobre, de vendedores ambulantes Hoy cantarán en tu nombre, esta manga de asaltantes ¿Quién da más? ¿Quién da más? Si caballero subirá Al remate de pintura y de disfraz, al remate ambulante Prepar la cima de los labreados para entregar el corazón ¿Quién da más? Es la hora de ofertar La subasta va por barrios, suba hasta el escenario lo que quiera rematar Nos trajeron al remate, el lenguaje exclusivo Les chiques no usan otros, que no sea el inclusivo Es llamativo y moderno, te distingue y a la vez Mi abuela está convencida, que su nieto habla francés Rematamos el sistema, que utilizó el gobierno Para pinchar celulares, y espiar a medio pueblo Te leen todo el whatsapp, te oyen hasta en la ducha Por fin podemos decir, que un gobierno no se escucha Un remate bien, como un popurrí Van saliendo cosas en un orden rando Y si otro no, lo va viendo ahí Como embarazada hay que ir pujando En los super hay un pique, que remata a una vecina Y es pesar todas las frutas, al precio de mandarinas La calle hizo lo mismo, con un surtido zarpado Que se trajo de Dubai, lo pasó como pescado No se puede hablar, todo el popurrí De la calle, porque si no este bloque Se va a transformar, en un popurrí Y no quiero lío con esos brazotes Un libro de Sanguinetti, propone de secundaria Actudia la dictadura, sin visiones partidarias La verdad no vemos fallas, a este cambio repentino Que ve la historia de Batman, contada por el pingüino Un remate bien, como un popurrí Van saliendo cosas en un orden rando Heber parece un chiste que en sí mismo se remata Es ministro del interior, y está robando la plata También dicen que los chorros, viven más feliz que antes Desde que llegó Luis Heber Solo ganaron los asaltantes Un remate bien, como un popurrí Atención, viene el remate abundante por los barrios de Montevideo Vecina, vecino, está todo pronto para rematar Usted tráigalo y nosotros los vamos a subastar Masi, Masi, bueno, vamos arriba No quiero molestar acá con el remate No, 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 es que es importante vos lo que hizo Escuchá, pero por qué no me escuchás, Masi No salgo en la murga O sea, salgo en la murga Para decirle que no salgo Eso Ahí está, vamos arriba Que ojalá que disfruten del remate Y ya que no salgo, aprovecho ahí A contar un poquito de las cosas que voy viendo La presentación No, Chum ¿Qué? Ah, la gente aplaudió porque sabe que es un disco más Chuminguén ¿De qué Chuminguén? Todo el rato diciendo somos pobres, somos pobres No, no, no Todo el rato diciendo que la murga es pobre No, no, Germán, no, no No, te estás entendiendo mal, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un homenaje a nuestro género, ¿entendés? El origen de la murga El origen Murga Pobre y humildad Sí, pero bueno, son ni pobres ni humildad, Masi La gente se tiene que enterar La murga de antes era pobre y humilde La murga de ahora, gente Son todos tremendos chetos No, no, no Tomar un baño, Masi ¿Qué está diciendo, Masi? La murga de verdad La de antes Tomaba vino en caja Arrancaba en las cajas de vino Y tomaba ¿Sabés lo que toman estos? Y no es chiste, Gurice ¡Dai Kiri! ¡Dai Kiri! Se va a levantar Cachela de la tumba Te vas a enchufar la licuadora Ya te lo digo Ríanse, Gurice ¿Tienen todos los dientes? Eso no es murguita ¿Tienen bracket? Está bueno, basta ¿Dónde viste murguita? El murguita de verdad Tenía la dentadura con cuatro pulsados Está bueno No importa Y tres con amarillas tecleando ahí Basta, basta Germán Los de antes, los de ahora, los de futuro Tenemos algo en común A ver La causa de los pobres Salimos a defender Las causas A vos no te interesa ni a vos ni a la clase media La causa de los pobres ¿Sabés lo que le interesa a todos ustedes? No Las cosas de los pobres No, no, no Pero sin los pobres Las cosas de pobres Pero sin Los pobres Las cosas de pobres Pero sin ¡Qué asco! Los pobres Las cosas que mi gente quiere Son las cosas que inventan los pobres Sentimos que eso nos da barrio Mientras la usamos entrando al sodre Le robamos el lenguaje El de cancha, el muñaño, el más firme Le robamos el chaera, el papay El novemo, el dinney Pero a tu hijo nunca te vi Ponerle Brian o Jocelyn Le ponemos un nombre Bien jipicheto Para cumplir Rúcula Y habla de apropiación cultural Bailando cumbia en un festival Ese perreíto No lo inventó Tu clase social El gusto de pobre Pero sin los pobres Esa es la vida Que le gusta el progre Darse un tintazo De agua oxigenada Hoy un planazo Ante terrajada Hacer cumbiana de pobre Pero ya se la robamos Yo hago cumbia colombiana Porque es la mejor escuela La bandera de Colombia La flameo con orgullo Esa bandera Pobre Nico Es de Venezuela Que burro ¿Por qué le decís burro al pobre? Por favor Porque que sea pobre Pero burro Por favor Massimiliano Por favor Igual ustedes clase media No son los peores del condado Los peores del condado Son los ricos Que se hacen dueños Las cosas de los pobres También como ustedes Pero los ricos para arriba También se hacen dueños Las cosas de los pobres ¿Qué hiciste? Cállate En Punta Carreta Barrio Cheto si los hay De gente rica Hay un lugar que te enseña Escuchá Acrobacia Antela No veo el problema Germán No ves el problema La acrobacia Antela Toda la vida fue de hippie Rastrudo, mugriento Zaparrastroso Y ahora parece que Parece que a los chetos Les encanta Porque el hippie Fanático de la tela ¡Ah! Al hippie lo soltan La casa de las telas Le viene un orgasmo ¡Ah! Tela Panamá Tela Panamá Tatoajeras de pobre Malviviente y carcelero Hoy es lindo Es sensible Y yo que soy Re de izquierda Me tatué a llamandu Y a carocos En cada nalga Porque se llevan Como la Juntos de pobres Pero sin los pobres Vos sabés que Germán No estoy entendiendo mucho ¿Entendés? Porque me están mezclando Me están mezclando Todas las clases sociales Ah, y más Y yo no estoy mezclando nada Ya vienen mezcladas Las clases sociales No, no, no Te tengo que explicar todo Ya que no salgo Te tengo que seguir explicando Escuchame Los muy ricos Y los muy pobres Tienen un montón de cosas comunes No, no, eso es imposible ¿Cómo va a ser imposible? No, no, no Es imposible Hay cosas que son de pobre No, no, no Pero también de muy rico No lo puedes creer, eh Como la ropa de marca Ahí va uno Como tener muchos hijos Como tener tele grande Y casarse con un pariente Vivir muy lejos del centro Y el ayuno intermitente Tener ladrillo a la vista ¿Es verdad? Mostrando las cañerías Andar con los perros sueltos Y hacerlo 10K por día Ninguno hace asaditos En el primero de mayo Y son los dos muy creyentes Y ambos tienen caballo Trabajan del mismo oficio Al que se dedica el padre Los dos a la clase media La perciben muy robable Sentir que siempre los miran Y que son muy criticados Porque tienen mis subsidios Y los banca el Estado Tener mucho tiempo libre Vivir en un cante gris Vestir estilo elegante Y tener directivi Unos se forman en la Universidad de la calle Y otros se forman en la Universidad de la calle Los dos ignoran la morga Y andan sin efectivo Y los políticos caen Hacerse que son amigos Y gracias a Martín Lema Hay más cosas similares Los dos andan indagando Con diarios ya populares Porque al rico se le dio Por revisar las ollas populares Ahora entendí Germán Viste, te tengo que explicar Todo más así Igual no es la cosa Que más me molesta De los ricos No entiendo No me molesta tanto Que se adueñen las cosas De los pobres Me molesta que le enseñen Al pobre cómo vivir A mí también Ay esa gente con panza llena Que te dice Porque la vida Siempre es en base a esfuerzo Yo arranqué de abajo ¿Qué vas a arrancar de abajo? ¿Qué vas a arrancar de abajo, María Pía? ¿De abajo de qué? De abajo del puente de las Américas ¿Arrancaste vos? Esa es la mentira de la meritocracia, Germán ¿La qué? Ahora te explico yo La mentira de la meritocracia Escuchamela La tierra que heredé yo La van a heredar mis nietos Que después van a decir Que el secreto es el esfuerzo Y lo dirán con alarde Cuando su esfuerzo más grave Es memorizar la clave De la tarjeta del padre Un padre que garantía Para que su hijo emprendiera Mientras que lo mantenía Supo que tenía su vocación Ser empresario Darle sin miedo al fracaso Si me fundo es solo un paso Total Soy millonario Y vamos a destacar Las escasas excepciones Como para entusiamarte Y vos mismo los pregones Es tan solo una carrera En la que hay que ser realista Algunos nacen en la mesa Y otros no están ni en la pista Cada uno es Lo que recibe Donde naciste te quedas Esa es la idea No son errores Existe el rico Porque existe el pobre Sigue el remate ambulante Por Montevideo Se remata El blindaje mediático Señoras y señores El blindaje mediático Nos trajeron los medios De comunicación A este remate ambulante Los medios de comunicación Se están dando vuelta El blindaje mediático Con el blindaje Hay que estar Re mil atento No hay que olvidar Que es pa' tapar Que el presidente En una nota Que brindó En su momento Se le notaba La pelada Incipiente Y pa' tapar Ese momento Vergonzoso Salieron Con la información De que a su perro Le destinaba Una cifra Extravagante Y que a la soya Le mandaba Cuatro puerros Y pa' taparlo Del perrito Malcriado Filtraron Que la loli Hizo de las suyas Y reformó Todita La mansión De Suárez Y bien al pedo Porque ahora Ni la usa Pa' tapar Eso se informó Lo de Cardoso De aquella guita Que pagó En publicidad A una agencia Que al final No existía Justo en un año Que nadie podía entrar Y pa' tapar Que el ministro De turismo En ese año Duplicó su patrimonio Sacaron la noticia De que el presidente Al otro día Dividió su matrimonio Que además Fue pa' taparlo Del pecado Que la familia De Manini Son colonos Que pa' tapar Que al pobre Geber Se le escapan Todos los narcos Y hasta se le escapa Un mono Y pa' tapar Los epitrolos De Marcet Y pa' tapar Los epitrolos De Artesiano Y pa' tapar Su velada jubilatoria Y pa' tapar Saltos Que el puerto Regalaron Y pa' tapar Los saltalos De Montepaz Y pa' tapar Los uos faltantes De remedios Y pa' tapar Fundieron Casa de Galicia Y pa' tapar Los persiguieron A los medios Pero por suerte Acá estamos bien despiertos Y no nos vamos a olvidar Que este torrente De información Que es puro humo Irrelevante De pata A palo De la pela La incipiente ¡Vecina, vecino! Sigue el remate ambulante Por Montevideo Se remata la educación Va, más rápido, mi amor Más rápido, mi amor Más rapidito, mi amor La educación, sí, la educación ¿La qué? La educación No No, nos trae la vecina Nos trae la educación No, no que traiga No, 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 no Ay, el cumple aburredor Suerte en pila No, ¿cómo que aburredor? Vayan a comer un pancho Una hamburguesa No, ¿por qué? Usted que está cerca del agua Vayan a la playa, abuelo No, ¿cómo que va a hacer? Se viene Yo me voy a hacer acrobacia en tela Porque no tal vez va a hacer esto Remata Y revolver Y reformar La educación Que año tras año Siguen arrastrando En cada generación ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Si nadie cambia Lo que tiene que cambiar Reaccionar Y de una vez por todas No hacer nunca más La fiesta de fin de año Escolar Pleno diciembre Y un calor insoportable Para faltar No hay forma De meter pretextos Te vas fumando Uno a uno Cada baile Que hacen los nenes De primero hasta sexto Todos los padres Apretados adelante Viendo cuál es La mejor forma De filmarlo No entiendo mucho Para qué se desesperan Si no hay valiente Que después quiera mirarlo No hay manera de huir No hay madre ni gurí Que quiera estar ahí No tenés cómo escapar Porque el carnet lo dan Recién en el final A continuación Vamos a escuchar Un poema muy hermoso Que nos escribió Un alumno de primero A Brian Lautaro ¡Hijo! ¡Aplauso para mi hijo! ¡Vamos hijo! ¡Vamos! No, dale mijo, dale Dale que vino Toda la familia de Chuy Te lo pido por favor Dale que la abuela Le queda una fiesta Y se pela Por favor, te lo pido La directora Que se da para adelante Voy a hablar muy poquito Así no los aburro Y son tres horas Explicando que hizo magia Para poder hacer pasar A estos burros Ahora los padres Siempre tienen que hacer algo Y por los hijos Aceptamos la propuesta Y de repente Estás cantando maquillado Cuando Mara Casi un collar De super fiesta Siempre hay un perro Que se mete en los actos Y se pasea Cuando el himno Están cantando Y la maestra grita ¡Sáquen a ese perro! Y echan a un niño Que estaba desafinando Ya estás deseando Que el calor Haga su efecto Y que desmaye Al menos A un abanderado Que empiece ya El homenaje A Diego Torres Saber que se puede Creer que se pueda Y que termine de una vez Brian Lautaro ¡Es ruso! ¡Es ruso! Una reforma pensada A escondidas de la gente Sin pensar en los docentes Que no pueden decir nada La estrategia Está marcada De un gobierno Encarnizado En vernos mal educados Y un plan Que como alguien dijo Terminará Si a sus hijos No lo mandan al privado ¡Bien Brian! ¡Bien Brian! ¡Bien hijo! Me salió zurdito el nene Oriental, orientales Y ni sabemos Dónde está el futuro Que hay que alumbrarles Los colegios invaden Mientras la escuela se derrumba Y la patria o la tumba Y lo que falta abunda Y la llanesa es profunda Y la reforma deforma Y se nos va el porvenir Y nadie sopo cumplir Oriental 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 Hoy Nature Sigue el remate ambulante Señoras y señores Pueden rematar Lo que ustedes quieran Nos traen a acá ¿Qué pasó mijo? Traje para rematar ¿Por qué? Una señora Ahí abajo La Olga Quiere rematar la estufa Ya que no salgo Quiere rematar la estufa Así que Vamos a rematar Lo bien que hace rematando la estufa, ¿ah, poque? Bah, la estufa es una cosa que uno no se entrega con la estufa. La única no se entrega, la gente no se entrega. ¿Viste que la comprás, está ocho meses parada y en un momento la querés prender y no? ¿Viste que no? Y le empezás a pegar patadas. ¿Viste que solo hay un dueño en la casa que lo puede prender? El resto se caga de frío y dice, ¡Prendelo, papá, te lo pido, por favor! Está, 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 el jueguito, para adelante, para atrás, parece la Mortal Kombat, ¿viste? Patada baja, patada alta, pa, 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 no sé. Aparte están todas rengas, ¿viste que están todas rengas la estufa? Todo está enginzada, todo, tenés que cargar con todo. Cada vez que mueves la estufa, pareces que haces una mudanza en tu propia casa. Aparte, cada vez que prendes la estufa, un niño pierde por lo menos una semana de vida, porque hay una cosa que sale el ahogo. El frío no lo sentí, no porque no haya frío, sino porque estás todo drogado, una cosa que... Aparte, ¿viste lo que es la estufa? Que aparte de poner la ropa adelante, ¡ah! Hay algo más te raja que la ropa secando en torno a una estufa. Callate la boca, quedate para allá. Andá para allá vos. La ropa, ¿viste que? ¡Ah! Y la ponés y la vas girando la ropa alrededor de la estufa. Es como el sistema solar, pero del Mides, ¿viste? Y viste que agarrá y va a agarrar un calzón. ¡Pará, vení! Va a agarrar un calzón, el que te gusta, y está mojado. Y viste que él te raja, es de ilusión. Lo mirá y decís... Se seca con el cuerpo. Se seca, literalmente, a huevo. Buenazo. Agradecimiento a Olga por este remate. Gracias, Olga. De esta estufa, muchísimas gracias. Opa, opa, opa. Opa, opa. ¿Qué es eso, Masi? Y no sé, vos sabés, pero... No, tan complicado, vámonos. Nos coparon el remate. Cuando se habla de los narcos, se imaginan a Escobar. Y los narcos, puros guayos, somos más de remangar, de remangarse y ponerse a laburar. Pablo Escobar en su hacienda llevaba al Puma Rodríguez, acá el narco es más humilde. Te lleva a los que consiguen. Algunos que cante cumbia, menos a Martín Quiroga, porque te alegra la fiesta. Pero te quedas sin droga. Por un narcos, por un narcos, ¿dónde fueron a parar? Por Colombia, por Bolivia. Y hay algunos en Canadá. Pero ahora cambió todo, el gobierno no mentía. Eran estos cinco años los mejores de nuestra vida. Este grupo en arcofrensí fomenta nuestra inclusión. Por fin salimos del clóset, ya no hay discriminación. Sale en la televisión una nueva operación, de una boca de pasteros cada día. Pero ya hay incautación en el campo de un patrón, se nos llama empresario mala mía. Así es la trabajación, sin una contribución, parecido a lo que hacen los murguistas. No hay aporte a previsión, no hay ninguna retención, tenemos la blanca, negra o mala mía. Somos detergente, lavado eficiente, esa es la función de esta parte del continente. Llega plata sucia, la dejamos reluciente, planchada y peinada para tu cuenta corriente. Ya rehabilitamos como remar a la gente, no dejamos pista, no hay quien la encuentre. Y damos trabajo siempre a todos los parientes. Como un blanco siendo intendente. Secreto bancario, vuelto que bien. Si entra mucha plata, el banco no quiere saber de dónde es que viene ni que la quiere traer. No hay que preguntar, se puede ofender. Y qué casualidad, esto nos viene de diez. Pero no es lo mismo con la gente de a pie. Si a vos te pide un cana que te identifiques, la cédula mostrás es la que te obliga la ley. L-A-L-U-C, la luz vino re bien. L-A-L-U-C, la luz yo te voté. L-A-L-U-C, la luz, L-A-L-U-C, la luz yo te voté. Del narcotráfico hablamos todos. Todos. Pero ¿quién se ocupa de nosotros? Los sentimientos. Cada narco sufre en soledad con muchos problemas. El prejuicio hace de que drogarse nos repara no Ikea. ¿Qué mira, Hugo? Anda para allá. ¿Qué mira? No tenemos pañuelo ni hashtag, marchas ni divisas. Somos un colectivo al que se lo insipis. Se lo insipis. Se lo insipis. Se lo insipis. Lo insipis. ¿Sabías que en los puestos de verdulería 24 horas venden kiwis, zanahorias y papa? ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Sabías que los mocos de los narcos son más caros que un abono en la liguilla? No valoran que para encontrar trabajo en este ambiente. No te piden tener experiencia, solo antecedentes. Si no somos tu amante, ¿por qué nos querés ocultar? Tóxico. Financiamos campañas enteras y hasta el carnaval. ¿De Cerro Largo? No, tampoco. Somos una fuente laboral para hombres y mujeres. Combatimos más el desempleo que el muerto de mi eres. Nuestra industria podría llamarse también UPM. Porque damos trabajo y aparte vendemos papeles. ¿Sabías que si en la puerta del tablado ves un auto con vidrios negros, llantas rojas y luces verdes abajo? Eves Germán Medina, que no es narco, pero es tremendo de raja. No molesta que tengamos todos el mismo abogado. Que se llame igual que un morguista es más complicado. Una vez lo llamé apurado, si no, no salía. Terminamos cantando el gran pez que la comisaría. Por Alejandro Balvin. No, 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 no. Luis, basta. Le va. Los códigos. Nadie puede con nosotros. Ya no hay planes ni criterios. Para de una vez por todas. Oh, Marcela Merca, en serio. Sigue el remate ambulante por Montevideo. Sigue el remate ambulante, vecina, vecino. Sigue el remate. Otra vez, Germán, por favor. De verdad, no podés interrumpir todo el tiempo. ¿Vos sabés qué? Pero es insoportable esto. ¿Vos sabés que lo intenté, pero no se me dio con el tema de las telas, no? No. Me colgué por ahí, pero no encontré un árbol que aguantara. Pero me podés dejar organizar el remate. Yo no sé si se va a prender las telas, pero que Mateo no va a tener otro hermano, seguro. Ay, hermano, ¿cómo hace el juicio de eso? Basta, basta, Germán, de verdad. ¿Vos me preocupás, de verdad, te digo? Bueno, tata. Pero es preocupante. No, pero si yo no salgo, ¿por qué te preocupás? Me preocupa. Eso mismo, decir que no salí, salí, es raro todo. Yo no salgo, Magi. Yo te puedo dar un consejo, no te enojás. ¿De qué? Tenés que ir a terapia, Germán. ¿De qué? ¿Qué es? 2023, la gente va a terapia. Desh, deshíso bajito, Magi. ¿Cómo es la terapia? ¿Terapia? ¿Estás loco? No, no. ¿Qué haces esas cosas? No, pero no es para loco. ¿Estás lleno de grises acá? No, pero no es para loco. ¿Qué me está lleno de grises acá? No, Germán. ¿Estás lleno de loquitos? ¿Qué chiste? No, no es para loco. Acá en el remate, somos fanáticos de la terapia. Ay, loquitos. Nos encanta la terapia, ¿entendés? ¿Fanáticos de la terapia? Es para tanto, Magi. Nos encanta la terapia. Como fan de la terapia, viva la salud mental. Ojalá que estés de acuerdo. Y si no hacés te tratar. No creer en la terapia, hoy por hoy es muy absurdo. Ojalá que estés de acuerdo. O hacés te tratar por un burro. El psicólogo es mi Dios. Somos los siervos de Freud. Loco por ir a terapia. Es el padre de sufrir que elijo yo. Hacelo por vos. Mi psicóloga es mejor que una amiga. Escucha, Germán. Yo los sirvo y los sostengo con orgullo. Es precioso. Porque podés contarle todos tus problemas. Y a cambio no tenés que fumarte lo suyo. La primera vez que fui a una terapeuta. Contá, Alejandro. Le conté llorando trauma del pasado. Así funciona. Me escuchó y me dijo después de una hora. Soy la vecina, el psicólogo es al lado. La terapia está de más. Basta con el prejuicio de que para unos pocos. La terapia está de más. Dale bien y animarte que es una cosa de locos. A una doctora en un asado la atomizan. Mira el lunar que me salió en la caripela. ¿Qué pasa, las doctoras? A un terapeuta nadie le consulta. Mira este trauma de cuando me cague en la escuela. Viste, ahí te agarré, Germán. Viste, un problema de la niñez. Ahí tenés que arrancar, tenés que hacer la terapia. ¿Para un poco? Decilo, vaquito, otra vez. A ver, lo digo. Tienes que hacer terapia. Y por eso te trajimos un terapeuta, mirá. No, aquí lo tenés. No, pero... Te doy la bienvenida. No, pero ese es Brian Lautaro. ¿Pero qué se recibió en un cumple? Que es como Adrián Peña, ¿eh? Más o menos. Que agarró así la... De golpe. De golpe. Y no se sabe todavía. Y no se sabe. Ah, estamos ahí. Y este, no sé, bueno, está. ¿Qué hago? Yo te armo el consultorio acá, mirá. Ah, va para ahí el consultorio. Pará, pará. Y voy, y entonces el consultorio y él el psicólogo y está. Acá nomás lo vamos a hacer. Ahí, ahí, avance, comencemos. Bueno, permítame. ¿Qué hago? Pasa y siéntate. Perfecto. Así no al revés. ¿Pero qué me siento, culo, para arriba? ¿Cómo hago? Habla conmigo yo. A ver. No te voy a juzgar. Perfecto. Y deja fluir. Elijo creer. Déjate llevar. Dejó llevar. Que lo que vos me cuentes no sale de acá. No, pero hay 800 personas que me están jodiendo. ¿Cómo es? ¡Secreto profesional, medina! ¡Secreto profesional, por favor! Pero se está riendo todo. Escúchame. Mirá cómo. No, no. Pero está todo... ¡Es! Vas a aplaudir. A ver, medina. Acomódese, por favor. Vamos desde el principio y hacia adelante. Comencemos con la terapia. Arranco yo, terapeuta. Sí, desde el principio y hacia adelante. Bien, desde el principio. Bueno, básicamente, si yo me remoto al principio, los que somos mayores de 30 tuvimos una niñez bastante complicada. Porque básicamente ahora lo importante de los niños es todo lo psicológico, el tratarlos bien. Cuando nosotros éramos chicos no era importante eso, nada. Viste que ahora todos tienen trastornos de todo, viste, mija. Todos tienen un déficit atencional mezclado con una hiperactividad y un trastorno de ansiedad. Cuando nosotros éramos chicos existían dos clases gurí. Dos, ¿eh? Solo dos. Dos clases gurí. ¿Común o asmático? Se terminaron los gurís. Pará, vení. Y todo caía ahí adentro, ¿no? No, porque se porta horrible. Asmático, ¿eh? Oiga. Jalo quieto, que se le pase. Viste que ahora la educación es a través de juegos. Todo es lúdico, ¿viste? Todo hay que jugar con el niño. Los padres hombres juegan con los hijos. ¿Vos te acordás de tus padres hombres? Yo lo más lúdico que me acuerdo de hacer con mi padre era sostenerle la linterna y que me rajara puteada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No digo que esté mal, digo que somos hijos de esa generación. ¿Entienden? Y mi padre, mi padre, me educaba moviéndome. Al que le guste, no. Si no, no lo lamento. Mi padre era mi padre, pero las palizas que me pegaba eran de padrastro. ¡Ah! Una cosa que no podés creer. Pero vení, no podés creer. Mi padre me movía con el cinto. Pero yo no estoy mintiendo, ¿eh? Mi padre me movía con el cinto y al mismo tiempo me decía, ¿Agradecé? ¿El qué? ¿Qué tenía que agradecer yo? ¿Entendés? Y hoy en día, ese padre mío es abuelo. Y pasaron treinta y pico, cuarenta años. Y yo le dejo a mi hijo. Y ese que me pegaba con el cinto, ahora lo veo cuando llego a la casa de él. Y está tirado en el piso jugando con soldaditos. Y jugando con autitos. Yo miro eso y digo, hijo de... Pero escuchame, te vino el cariño de los setenta años. Y todavía te tenés que fumar que ese mismo te diga, ¡Hablale bien a Mateo! ¿El qué? ¿Vos me decís, háblale bien? Que cuando yo tenía un diente flojo, me lo atabas a la puerta. No, no, no. ¿No me estabas escuchando? ¿No me estabas dando bola? No, no. Es así. Al psicólogo lo saqué, ya sé lo que hace. No, pero recién te voy a hacer una terapia. Habla lento, te mete pausa, así la demora. Él te explica que es pa' calmarse y estar tranquilo. Y yo sé que pa' hacer más plata cobras por hora. Y hace unos silencios que te deja loco. Es así. Es para que aprendas a hacer la pausa y reflexionar. Me dice, ¡Frenate! ¿Qué pensás de eso? Y decime vos, ¿qué pasó? Te pago cuatro mil pesos. Los psicólogos curan traumas alucinantes. A ver. Muchas veces logran milagros de gran impacto. Escucho. Yo por fin volví a caminar gracias a terapia. ¡Muy bien! Porque para poder pagarla vendí mi auto. Yo a veces pienso que el terapeuta no te da la alta. No porque estés mal, sino porque tienes que pagar cuentas. Siempre que le digo no vengo más, me dice bajito. ¿Qué diría tu madre de que abandones algo de vuelta? Sin pensar que antes no se usaba eso. Venía mi madre y un chancletazo era solución. Hoy por suerte todo evolucionó. A mi hijo ya no le hago eso, uso las crocs. ¿Cómo? Porque es asmático, mi hijo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me quedan 10, 15 segundos de terapia. Les quiero agradecer por el espacio, por el momento, por haberme escuchado en esta terapia. Y les quiero agradecer también al carnaval, a estar acá con mis compañeros. Sentirse parte de algo hoy en día es muy importante. Hoy en día nos queremos escapar de todos los lugares, obviamente, porque nos duele. Hay un montón de espacios que nos hacen mal. Y nosotros, yo, en este caso, tengo la oportunidad de vivir de lo que amo, pero además de estar en un espacio donde quiero estar y donde me hacen feliz. Y es en gran medida gracias a ustedes, gracias al público. El carnaval lo hace la gente también. Tan o más importante que los que estamos arriba del escenario. Así que, buenas noches. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que pasen bien. Son 4 mil pesos. Una sociedad que no ve a un hombre de unos 30 que parece del doble golpear otra vez la puerta de un sanatorio público y otra vez se acabaron las horas para su tratamiento. Una familia ve como un hijo no logra superar su problema de salud mental y solo queda un recuerdo de lo que era. Otra familia dejó de ver a un hermano en una especie de remate de personas. Alguien no logra soportarlo más y deja de luchar como otro más a cada minuto en algún lugar. Y retumba las mismas frases. Era de esperar. Estaba tan bien como no avisó. En su última foto se estaba riendo. Mientras tanto, la salud mental está de remate. Y la mente se cae a pedazos. Y la mente se cae a pedazos. El sistema no mira ni escucha. Es más fácil callar a la gente cuando el alma no canta ni lucha. Desbordados por los sentimientos que podrían ser fuerza y futuro. Pero solo educa en un cuerpo que mañana nos falte al laburo. Sigue siendo un asunto en silencio. Sigue siendo un secreto alejado. Que parece ajeno a todos. Pero que lo tenemos al lado. Si la historia es gente nueva repitiendo errores viejos intentemos que el futuro sea otra historia esta vez. Una isla abandonada y nunca puse mis botellas en el mar. Sigue siendo un asunto en silencio. Que nadie me venga a buscar. Seguir porque si ya no puedo más. Si la nada me impacienta como un augurio de paz. Dejar vivir es también dejar que elija su canción del final y no culpar a nadie más. Si la historia es gente nueva repitiendo errores viejos intentemos que el futuro sea otra historia esta vez. Se va el remate ambulante recorriendo el barrio entero cantándole a tu historia mi querido Montevideo. En tus casi 300 años de construcción colectiva. ¿Quién da más? Dice asaltantes para vos. La despedida. Tu nombre soy. Tu historia es la mía. Soy un instante de tu respirar. Montevideo. Montevideo. Ciudad perdida. Que se pregunta quién da más. Ahuyentando portugueses. Te mandaron a poblar. Dontima. Testara mostrarla. Sin ar cielo. cleaner. Coral partida. Torero Callao. Centro del mar. Coel muro. Con aeropuyer. Creator. Paola. formation. Humiramции. De nuestro uno. No hay oro, no hay interés, la conquista se hizo carne, más de dos siglos después. En el pretil del olvido, toman el viento del sol, pa' en eros y nativos al costado de la luz. Nieto rebelde, sitiando lo que antes fue sociodad, herida de nacimiento forjando tu identidad. Más allá de un rey o santidad, un pueblo infiel, mezcla brutal del bien y el mal, de guerras y de paz. La guerra grande sangrando entre cerro y cerrito, valle y ordoñez bancando el motín de Aparicio, la guerra fría llegando a palo y mil ricos. Nubes rosadas prendiéndose fuego en el cielo, una tormenta callada cuidando la costa, quiero morir en tu aroma de pasto y de sal. Herencia africana candombeando chirigotas que prendió en la gente rota, se hizo murga en tu corazón. Montevideo, sos toda tu diferencia, pero el swing de tu cadencia, el negro como el tambor. Que dará soñar esa ciudad más inclusiva y más plural, consciente del valor que hay detrás de tanto gil. Ensanchar veredas y arbolar, limpiar arroyos, hoy tu mundo es este rincón. Soñarás que sin miedo jugar, será un lugar mejor, donde poder ser vos, será un jardín en flor, será luz y color. Una niña nace un día al sol de las tres marías y en sus ojos y en sus manos todo seguirá. Una niña nace un día al sol de las tres marías y en sus ojos 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 y en sus ojos. Una murga se va, asaltante volverá por vos, por un abrazo final para cantar. Se despide asaltante para dar las gracias y abrazar la vida, mágica canción de antaño que emociona el barrio de felicidad. Cuando todo se termina y en sus ojos 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 Y llega a su final, lleva a otro barrio su canción Con los sonidos ambulantes engañando al dolor Cantando una vez más, se va la morgazín Adiós mi carnaval, trepa la cima de los tablados Para entregar el corazón Adiós, adiós, adiós Se va saltando el corazón Ya llega a su final, lleva a otro barrio su canción Con los sonidos ambulantes engañando al dolor Cantando una vez más, se va la morgazín Adiós mi carnaval, adiós, adiós Se va saltando el corazón Que se va saltando el corazón Que se va la morgazín Adiós mi carnaval, adiós, adiós Se va saltando el corazón Que se va la morgazín Que se va saltando el corazón 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 Adiós mi carnaval, adiós, adiós, adiós